Te necesito, hermano, estar feliz Creer que el tiempo con todo el mundo se va Nadie nos está dejando atrás Yo necesito saber que el tiempo con todo el mundo se va De ti ¿Cuál está el botón? No 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 sé si costumas de ti, tu madre por ti. Me... Escasero y la madre me acerqué. Yo quería que me acerqué por ti cuando... No necesito estar feliz. Ven... No quiero amor, no quiero saber. La vida nos está en poco atrás. No necesito estar feliz. No necesito estar feliz.